Hola, soy su amigo Ciro Saucedo, vamos con la jornada 6, saludos a mi buen amigo el Dr. García, aquí está la playera. Morelia León, Morelia, Santos Pachuca, Santos, Cruz Azul Pumas, empate, Gallos, Jaguares, Gallos, Monterrey, Chivas, empate, Tijuana, América, Tijuana, Atlas, Atlante, empate, San Luis, Puebla, San Luis, y Toluca, Tigres, Tigres. Les manda saludos a mi amigo Cirilo Saucedo, síganme en Twitter.